Soy igual que tú Sobrenatural, Alecí, Pito, Tobilo, y los presidentes Soy igual que tú, me rompiste el corazón, me hiciste infiel No te hagas donta, lo hiciste ayer Como tú lloraste, yo también lloré Sobrenatural, no te sorprenderás Soy igual que tú, soy igual que tú Me rompiste el corazón, me hiciste infiel No te hagas donta, lo hiciste ayer Como tú lloraste, yo también lloré No te sorprenderás Soy igual que tú Hoy un hombre nuevo se levanta Ahora sí voy a dejar que las horas se partan Lo que nos toque fue que Dios nos lo reparta Yo sé que yo lo fui un santo, pero usted no fue muy santo No te malte decir que esto sí No te hace perdón Se mucho rindió Aguanté muchas pichas, era mucho nervioso Ahora soy fuerte, decide hablarte sin rodar Mírame a la cara y atrevese a decirme que fuiste fiel Mira, lo que es amargo nunca sabiamente ¿Por qué te empangaste? ¿Quién sabe cualquiera? No reclames si usted no lo hizo Soy igual que tú Me rompiste el corazón, me hiciste infiel No te hagas donta, lo hiciste ayer Como tú lloraste, yo también lloré No te sorprenderás Soy igual que tú ¿De qué tú hablas y por qué me reclamas si caímos en la tentación? Soy igual que tú Deja el show, no me vengas con ese flow Soy igual que tú El que la hace la paga, un error se paga con error Soy igual que tú Ya no hay confianza, no, se acabó el amor Se te cayó todo, se te fue el tene Ya me di de cuenta que usted no me contiene Nada me detiene, nadie me detiene Que te mande, no dale palabra lo que uno tiene Díete que vas a llorar, pero ni siquiera te vas a recabar Lo que tú estás pasando, ya yo lo pasé Lo superé, perdoné, pero no olvidé Hoy a nuestro amor lo entierro Así que brega con tu caso, es triste, pero La diferencia es que yo no me aferro Somos iguales, tú caminas y yo un perro Veo mi reflejo en tu mirada El amor que tú me dabas no valió nada Baby, lo siento Yo no te quiero Soy un hombre nuevo Soy igual que tú Te moviste el corazón Es triste, pero no te hagas no valió nada Es triste, es triste Como tú lloraste Yo lloré No te sorprendas Soy igual que tú Sobrenatural Alexis Figo Torino Y los presidentes Yo With the greatest It is so we love Junto a la A y la F Sobrenatural With the greatest It's going to go With the greatest Doble A y Nales The President With the greatest Sobrenatural The President